Preparando, partiera. Cayó un jinete al partir. En la delantera por el centro Linda Nené. Segundo grito final, tercero Sofás, cuarto Caricao, quinto Gran Matador. Sexto el Cónsul, séptimo Sismo, curva en los 900, octavo camino a Leida. Noveno el Catira, tres cuerpos. Sigue la delantera Linda Nené, mantiene tres cuerpos de ventaja. Aumentó a cuatro, comienzan a girar la curva. Segundo Sofás, tercero grito final, cuarto Caricao por fuera. Quinto Gran Matador, sexto el Cónsul. Entran a tierra derecha, séptimo camino a Leida, octavo Sismo. Noveno por los palos, el Catir. En el décimo Lóligo. Ya pasaron los 400, Linda Nené, medio cuerpo sobre Sofás, el que a corta distancia. Tercero Gran Matador, cuarto grito final. Quinto abierto Caricao, van a enfrentar los últimos 200. Linda Nené sigue en la delantera, Gran Matador pasó al segundo y comienza a cortar distancias. Gran Matador va pasando al primer lugar. Fácil. Segunda Linda Nené, tercero Sofás, cuarto grito final. Gran Matador, cuatro cuerpos, grito final por los palos. Va a pasar al segundo, gana Gran Matador. A grito final, tercero Sofás, cuarta Linda Nené. Quinto se ubicó por fuera, Lóligo. Sexto Caricao, séptimo Camino a Leida, octavo El Cónsul, noveno El Catir, décimo Franco Augusto, último lugar es Parasismo y Speedwagon. Cayó el jinete de Janet Kat al partir. Parasismo y Speedwagon. Parasismo y Speedwagon. Sexta carrera Primero el uno Gran Matador Segundo el dos Grito final Tercero el número nueve Sofast Cuarto puesto para el siete Linda Nené Quinto lugar para el doce La sexta carrera fue ganada Por cuatro cuerpos, un cuarto El tercero a tres cuartos de cuerpo El cuarto a cabeza El tiempo un minuto Diez segundos, quince centésimas Preparando Partieron Cayó un jinete al partir En la delantera por el centro Linda Nené Segundo grito final Tercero Sofast Cuarto Caricado Quinto Gran Matador Sexto el Cónsul Séptimo Sismo Curva en los 900 Octavo camino a Leida Noveno el Catira Tres cuerpos Sigue la delantera Linda Nené Mantiene tres cuerpos de ventaja Aumentó a cuatro Comienzan a girar la curva Segundo Sofast Tercero grito final Cuarto Caricado por fuera Quinto Gran Matador Sexto el Cónsul Entra a tierra derecha Séptimo camino a Leida Octavo Sismo Noveno por los palos El Catir En el décimo Lóligo Ya pasaron los 400 Linda Nené Medio cuerpo sobre Sofast El que acorta distancia Tercero Gran Matador Cuarto grito final Quinto abierto Caricado Van a enfrentar los últimos 200 Linda Nené Sigue la delantera Gran Matador Pasó al segundo Y comienza a cortar distancias Gran Matador Va pasando al primer lugar Fácil Segunda Linda Nené Tercero Sofast Cuarto grito final Gran Matador Cuatro cuerpos Grito final por los palos Va a pasar al segundo Gana Gran Matador A grito final Tercero Sofast Cuarta Linda Nené Quinto se ubicó por fuera Lóligo Sexto Caricado Séptimo camino a Leida Sólo Já lo senedo